Michael López conoce muy bien las calles, el hambre y el desamparo. Por 25 años fue pandillero y estuvo en prisión 18 años. Pero al salir creó una organización, Misión ECO, por sus siglas en inglés, Ex Cholo Helping Others, lo que significa Ex Cholo Ayudando al Prójimo. La inspiración viene porque yo tuve mucho, mucha hambre caminando las calles, aunque andaba usando drogas, yo me la pasaba con hambre. No me olvido de la gente que anda sufriendo todavía, mucha gente está tan perdida en drogas y ellos ni lo saben, ellos ni saben que están perdidos. Y yo siempre les digo, si van a seguir usando drogas, allá ustedes, pero necesitan comer. En esta zona conocida como Skid Row y repudiada por muchos, mensualmente alimenta entre 600 a 1,000 personas. Hasta estas calles olvidadas llega Michael y su familia a cumplir con su misión. Ricardo Vizcardo Flores llegó hace poco a Los Ángeles de Culiacán, Sinaloa. Aquí quedó atrapado en la pobreza y reconoce con mucho cariño la labor de Michael. Me siento contento el que viene a recibir la comida, que nos invitan de corazón, ¿me entiendes? Y que Dios se manifieste en ello. Debido al consumo de drogas y alcohol, muchos indigentes no son aceptados en los programas de alimentos de la comunidad, mientras la misión de Mike no discrimina a ninguno. Esta comida es especial para mí. Aquí me regalan un plato de comida jamás nadie. El centro de operaciones es su casa y gracias a donaciones, logró comprar esta camioneta donde transporta todos los alimentos. Su esposa Susana es su pilar y fortaleza, junto a sus dos hijos, que comparten su misión de amor al prójimo. Él lo hace de corazón y la gente lo ve. La gente ve que él es real, porque no es aquí solamente un fin de semana que viene y les da de comer. Él entre semana a veces viene cuando sale temprano o que pide el día, viene, compra hamburguesas, les trae leche, les trae pan. Superando su pasado, Michael obtuvo una licenciatura en justicia criminal y posteriormente una maestría en psicología forense. Hoy dirige un programa de ayuda a pacientes con problemas mentales y aún quiere más. Mi sueño es levantarme cada día, como lo hago ahorita, pero ir a trabajar por mi programa mismo. Tener un edificio donde la gente puede venir a comer, lavar ropa, bañarse. Tener consejeros de drogas, consejeros de housing y para ayudarles a encontrar trabajos, rehabilitación, a dónde vivir. Tengo ese sueño. Tengo ese sueño y yo sé que si yo sigo fiel a Dios, él me va a oír. Este próximo verano, Mike cumple una década de venir a estas calles del centro de Los Ángeles a repartir comida. Su mayor anhelo es aumentar el número de patrocinadores para así disminuir las rifas por Instagram y el ardo esfuerzo de pedir donaciones monetarias. El pasado diciembre realizó su último maratón de repartición de comida durante 12 días consecutivos antes de la Navidad, bajo frío y hasta lluvia. El primer impacto es un programa nacional y tiene mucho orgullo en reconocer la gente que hace la diferencia en nuestra comunidad y para los televidentes. Y sabiendo lo que usted ha batallado y cómo ha echado para adelante, queremos reconocerlo como un héroe de impacto. Gracias a Dios, gracias a mi familia, toda la gente que nos apoya. Yo no puedo hacer esto solo sin el apoyo de mis amigos, que hay gente que viene a servir en días como ese que está haciendo mucho calor, la gente que dona dinero. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios y muchísimas felicidades a usted, Michael. Un claro ejemplo de que nunca es tarde para enmendar los errores que pueden convertirse en una luz para emprender un nuevo camino y llevar la esperanza a quienes se sienten perdidos y abandonados a su suerte.